Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, otra semana más, a analizar suplementación deportiva. Como sabéis, en mi canal hablo de deportes de resistencia, pero también analizo diferentes suplementos que utilizamos los deportistas de resistencia para preparar nuestras pruebas deportivas. Y hoy he traído un suplemento que nunca había analizado en el canal ni ningún similar, ¿vale? En este caso son los SHOTS, estos SHOTS que utilizamos muchas veces en pruebas de muy larga duración y en concreto voy a analizar los de la marca 226. Pero antes de entrar de lleno solamente te pido una cosa, ya que te gusta mi contenido, si no, no estarías aquí, que es que le des al like o que te suscribas a mi canal. Y recuerda que en la newsletter publico siempre información de valor para ayudar a todos los deportistas de resistencia. Y por último quiero hacer una pequeña introducción, que es que estoy preparando algo muy, muy, muy guay para todos mis deportistas, que llevo ya un tiempo trabajando para ello y espero poderlo lanzar dentro de muy poco. Así que comenta en comentarios si crees o te imaginas de qué puedo estar hablando o qué puedo estar preparando que os pueda ayudar. Así que comenta que espero comentarios. Nada, vamos al lío y voy a hacer una pequeña explicación para hablar de los SHOTS, si realmente los recomiendo o no los recomiendo y además voy a analizar los de la marca 226 porque son los más habituales y muchos de mis deportistas del programa que entran a trabajar conmigo muchas veces me dicen, oye Andrea, yo en Ironman he llevado esto, incluso en pruebas de maratón, etc. Entonces vamos a ver. Primero que nada quiero destacar varios puntos importantes, que es que durante una prueba de larga duración, es decir, en nutrición, cuando hablamos de larga duración hablamos de pruebas de más de 90 minutos, lo que necesitamos aportar a nuestro cuerpo para que no haya una fatiga o una aparición de fatiga o un retraso del rendimiento o merma del rendimiento es aportar agua, sodio para evitar la deshidratación, aportar hidrato de carbono para evitar que las reservas de glucógeno se agoten y podríamos utilizar cafeína. Ya está, no necesitamos vitaminas, no necesitamos taurina, aminoácidos, no necesitamos recovery ahí metido, no necesitamos nada más. Y todo esto se puede aportar con agua, con cápsulas de sales, con isotónicos, con geles, con gominolas, con barritas, con muchas formas y muchas estructuras. Y en función de la duración necesitaremos mayor cantidad de cada uno de los compuestos y en función de tu tasa de sudoración necesitarás mayor aporte de hidratación o menor. Ya sabéis que en el canal he hablado de todo esto y que tenéis mucha información y que podéis echar un vistazo. Vamos al lío y os comparto pantalla de lo que es la marca 226 y ver sus shots y algún producto nuevo que han sacado. Vale chicos, aquí os comparto la página web de 226 y en concreto pues aquí veis el Energy Shot de 60 mililitros que es el vial que todos conocemos y que la mayoría de deportistas habéis utilizado en pruebas de larga duración. Es un shot muy pequeñito, el precio es de 3 euros, aquí ya entraremos de mi opinión sobre el precio y aquí os ponen pues formulado con 5 ingredientes específicos para producir una activación antes del ejercicio o en momentos en los que encontramos cansados o necesitamos activarlos. Vamos aquí un poquito con mi explicación previa. Cuando ellos ponen una activación previamente al ejercicio se puede utilizar varios compuestos previamente a la actividad. Para la activación simplemente sería la cafeína y pre-entreamiento podríamos utilizar nitratos. El nitrato es un vaso dilatado y en algunas pruebas se puede utilizar unos 400 o 600 miligramos previamente a la actividad unos 90 minutos o 120 minutos antes de la actividad deportiva. Hablé de los nitratos a fondo hace unos meses aquí en el canal y además puse el ejemplo de 226 que sí que los recomiendo. Pero vamos a analizar un poco lo que es el vial y qué es lo que lleva. Aquí como podemos ver contiene arginina que es un alfa-ketoglutorato en una forma evolucionada de la arginina que mejora su asimilación y absorción. Es un aminoácido precursor de óxido nítrico y contribuye a una mejor dilatación endotelial de las paredes del vaso sanguíneo por lo que aumenta el riego sanguíneo y la cantidad de óxido nítrico en la sangre. Esto pinta bien, ¿no? Vale, pero es un aminoácido. No sería súper específico ni súper útil ahí durante la actividad. Lo mismo pasa con la betalanina. La betalanina también ha hablado de ella y funciona por acumulación, ¿vale? Es un suplemento que podemos utilizar en deportistas de resistencia y que puede ayudarnos sobre todo a retrasar la fatiga porque es un regulador del pH, evitando la acidez del organismo producida por el lactato. Por lo que retrasa la aparición de fatiga. Pero no intraactividad. ¿Por qué? Porque funciona por acumulación. Por lo tanto, tampoco le veo mucho sentido ahí en el shot. Lo mismo pasa con la taurina. Bueno, este no funciona por acumulación, pero simplemente es un antioxidante que es importante para el metabolismo energético. Pero lo mismo estamos que intraactividad tampoco hemos visto grandes beneficios. Y lo mismo ocurre con la tirosina, ¿vale? Que es otro aminoácido esencial que forma parte, o sea, formación normal de dopamina, necesidades para la función y contracción muscular. Es decir, estos aminoácidos es correcto, todo lo que describen aquí, ¿vale? Pero no aporta un gran beneficio aportarlo durante la actividad deportiva o previamente la actividad. El último sí que es uno recomendable. Es decir, la cafeína. La cafeína es una de las mayores ayudas ergogénicas y uno de los suplementos más estudiados. Y todo lo que dicen aquí es estimulante, bueno, que potencia el sistema nervioso central, aumentando los niveles de energía mientras se reduce la fatiga y el cansancio y se aumenta la atención y la concentración. Estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? Esto es una alta dosis. Nosotros decimos que se ha visto beneficio de utilizar cafeína entre 100-200 miligramos por hora en pruebas deportivas. Siempre yo intento no superar los 800 miligramos al día. Una persona que hace una prueba, por ejemplo, por etapas o personas que hacen pruebas de muy larga duración, como es ultras de montaña que se tiran ahí 10, 12, incluso 15, 20 horas corriendo. Entonces sí que la cafeína la dejamos para el último momento para que no tengan altas dosis de consumo de este compuesto, ¿vale? Entonces esto te puede dar un chute y te puede ayudar al final de una prueba, ¿vale? Estoy totalmente de acuerdo, pero es por su aporte en cafeína, no por el resto de compuestos o el resto de compuestos que contiene, no voy a decir nutrientes, sino de cada uno de las ayudas ergogénicas, como es el caso de la cafeína o los diferentes aminoácidos, ¿vale? Otra cosa pues es el precio o no el precio. Bien, quería enseñaros otro porque han sacado uno nuevo que tiene aproximadamente unos dos meses, que es el Energy Shot Stick 60 mililitros, ¿vale? Este han sacado varios sabores y varia información nutricional. Por ejemplo, este contiene 250 miligramos de cafeína, que es el de plátano, que es la misma composición o muy parecida del Shot, ¿vale? Lo único que tiene una versión de 125, creo, ¿vale? Este es el de 250, este es el de 125, el Blue Energy. Pero lo mismo, contiene, pues al fin y al cabo, diferentes aminoácidos, que ahí en interactividad tampoco le veo gran beneficio, y la betalanina funciona por acumulación, como ya os he comentado, así que listo. Cero, no cafeína, o sea, esto sí que no le veo ningún sentido, porque esto, poca ayuda ergogénica vas a notar ahí. Este es el de 250 también y otro cero, o sea, hay diferentes sabores. Entonces, seguramente el packing este sea más fácil de transportar, porque es un formato más tipo gel, es decir, es un stick de estos, lo cual, pues, puede ser una buena opción. Vale, chicos, ¿cómo podríamos tomar esto? Bien, en mi opinión, que estos shots que nos aportan un chute de cafeína, ya sean 125 o 250 miligramos de este compuesto, puede ayudarnos en etapas finales de la prueba, o en momentos determinados en pruebas de muy larga duración, como es el caso de un Ultratrail, o un Ultraman, o un Ironman, que necesitamos aportar ese chute de cafeína, y nos podría ayudar, pero no por el resto de compuestos. Entonces, este sería el momento de ingesta. Pero tenéis que tener en cuenta que la cafeína tiene pico de bajada, es decir, una vez la tomas, tienes que continuar tomándola. Por eso he comentado de dejarlo para el final, o en determinados momentos, si lo tomas, después continuar, igual con otros formatos y menor dosis de cafeína, habría ahí diferentes estrategias. Entonces, va a depender del perfil de carrera, del objetivo, o puedes llevarlo como decir, oye, una alternativa al final y un largo, etc. Hay algunos de mis deportistas que lo llevan, y puede ser una opción. ¿Lo recomiendo 100%? No. ¿Por qué? Porque esto es más fácil con cápsulas de cafeína. Y en mi opinión, con unas cápsulas de cafeína, o con la cafeína que aportamos en los geles, en el momento que aportamos también hidrato de carbono, ya tenemos el check, y esto tiene aminoácidos, que ahí no te va a aportar ningún beneficio extra, intraactividad. Entonces, dicho esto, ¿cómo lo debemos de tomar o cómo se toma? Voy a contaros qué ventajas tienen y qué desventajas. Las ventajas, en mi opinión, es la primera, que no es una cápsula, y hay muchas personas que han pasado por mis manos que no toleran las cápsulas durante las pruebas deportivas. Entonces, aquí sería una manera de meter la cafeína fácilmente. La segunda ventaja es el formato. O sea, el formato gel o el formato shot es bastante eficiente, ¿vale? Y los podéis transportar bastante fácil. Y lo tercero es que te aporta energía. Te aporta este chute y te va a retrasar la fatiga. Entonces, son tres beneficios, ok. ¿Vale? Y tres ventajas. ¿Desventajas? La primera, el precio. Me parece que tres euros por ello es bastante caro cuando las cápsulas de cafeína son bastante más económicas. ¿Vale? Y otra desventaja es el listado de ingredientes, que al fin y al cabo los aminoácidos no te van a aportar algo ahí necesario. ¿Vale? Haciendo resumen, mi opinión, no lo utilizaría. Ahí tienes mejores opciones, pero si quieres pagar tres euros por aportar cafeína en un formato bastante sencillo, puede ser una opción para tus carreras y tus competiciones. ¿Vale? Y lo puedes utilizar sin ningún problema, porque no te va a provocar ningún daño siempre que toleres bien la cafeína y esas dosis y puede ayudarte en la parte final de la carrera. Bien, espero que te haya gustado mi contenido y nada, espero comentarios de lo que he comentado al principio. Un abrazo y no olvides suscribirte a mi newsletter. ¡Chao, chao!